Al igual que el show en televisión, los Simpsons han sido impredecibles cuando se trata de videojuegos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de mejores y peores videojuegos de los Simpsons. Para más videos de juegos, mira nuestro canal Mojo Plays, donde verás reseñas, ensayos, orígenes de personajes y comentarios perspicaces. Mojo Plays juega inteligentemente. Para esta lista, veremos los que consideramos los 5 mejores y los 5 peores videojuegos de los Simpsons, y los alternaremos en el Top. Número 5. Peor. The Simpsons Bart's Nightmare. Los Simpsons estaba en la cima del mundo a principios de los 90. Fue extremadamente popular y recibió inmensos aplausos de la crítica. Sin embargo, este juego no fue tan bien recibido. Por un lado, los controles son pésimos, lo que hace que controlar a Bart y derrotar obstáculos sea lo peor. Aparte, los objetivos no siempre están claros, y los gráficos no son buenos. Y no, no es porque es un juego de casi 30 años. Este juego fue malo, incluso en ese momento. Número 5. Mejor. Krusty's Super Fun House. Krusty's Super Fun House fue lanzado el mismo año que Bart's Nightmare, y es un juego mejor a pesar de su título ridículo. El juego tiene un concepto bastante extravagante que lleva su nombre. Controla a Krusty el payaso mientras dirige a las ratas a través de laberintos. Si bien no es sorprendente, no es tan malo como los otros. Fue divertido descifrar los rompecabezas, y podría ser un desafío interesante para los jugadores más jóvenes. No es genial, pero es inofensivo. Un juego centrado en Itch y Scratchy podría haber sido interesante, pero este juego era muy malo. El juego te hace controlar a Itch y mientras persigue a Scratchy e intenta matarlo con varias armas. Y bueno, no, eso no es todo en realidad. Por un lado, el juego elimina por completo el humor y la violencia que hace que Itch y Scratchy sea tan popular dentro del universo de los Simpsons. Esto sería una excusa si el juego fuera realmente bueno, pero no lo es. Los controles eran terribles, y la jugabilidad era tremendamente repetitiva y aburrida. Merece la misma suerte que Scratchy. Número 4. Mejor. The Simpsons Night of the Living Treehouse of Horror. A pesar de su título, Night of the Living Treehouse of Horror, en realidad es un juego divertido de los Simpsons. Sirve de desplazamiento lateral y juegas como los miembros de la familia Simpsons mientras viajan a través de varios niveles temáticos de Treehouse of Horror. Debido a que cada nivel tiene un tema diferente, cada etapa tiene su propia identidad y truco que toma prestada la mecánica de otros títulos, como Super Mario y Castlevania. Las animaciones son buenas y los gráficos también para el Game Boy Color. Se nota que pusieron mucha dedicación. Número 3. Peor. The Simpsons. Bard vs. the Space Mutants. ¿Qué pasa con los juegos con temas de Bard que son tan terribles? Como hemos establecido, Bard's Nightmare fue bastante malo. Y es muy posible que la serie Bard vs. que incluye este juego y Bard vs. The World sea peor. Este juego, como la mayoría, es una plataforma de desplazamiento lateral en 2D que ve a Bard intentando evitar que los alienígenas se apoderen del mundo. Pero parece que los desarrolladores de este juego estuvieron más interesados en crear un generador de referencia de espectáculos que un juego. La plataforma es genérica y el juego es muy frustrante. Sí, frustrante como los controles que son terribles. Y además el juego es absurdo. Sí, créanlo o no, todavía estaban haciendo juegos de los Simpsons para consola en el 2007. Los desarrolladores sabían que la serie se estaba agotando e hicieron que la trama y el humor se refirieran a sí mismos. Esto hace mejor la historia y el juego en sí, ya que está lleno de excelentes escritos y chistes que son divertidos. El juego satiriza tanto el programa de televisión como los videojuegos. Y nos recuerda a los simpáticos personajes de antaño. Si bien la jugabilidad fue un tanto genérica, es la escritura la que eleva este juego muy por encima de los demás. Número 2. Peor. The Simpsons Skateboarding. No sabemos de quién fue la idea de mezclar los Simpsons y andar en monopatín juntos, pero esa persona probablemente ya no esté trabajando en videojuegos. Este juego te permite controlar a varios personajes de los Simpsons en una experiencia de skateboarding tipo Tony Hawk, solo que sin la diversión o emoción de esos juegos. Los controles son torpes y las animaciones muy rígidas, lo que hace que el monopatín sea una tarea más que una fuente de diversión. Los gráficos y la música también son malos. Esto en realidad nos lleva a un aburrimiento extremo. Es tedioso. Número 2. Mejor. The Simpsons, conocido como The Simpsons Arcade Game. Número 2. Es un juego de arcade desarrollado por Konami a principios de los 90, así que por supuesto va a ser bastante bueno. El juego no era nada original. En ese momento era como cualquier otro beat-em-up de Konami, solo que con los Simpsons. Eso significa que estaba en el mismo nivel de los juegos similares de Konami. Fue un gran éxito y sería fácilmente el mejor videojuego de los Simpsons si no hubiera sido por otro. Número 2. Mejor. Número 1. Peor. The Simpsons Wrestling. Si pensaste que Simpsons Skateboarding era malo, claramente nunca has jugado a Simpsons Wrestling porque es horrible. La lucha consiste en aplastar un botón y esperar que la detección del golpe se registre. Mientras miras a tu personaje, interpretar tus comandos en algunas de las animaciones más feas. Lo único rescatable del juego es su actuación de voz, ya que de alguna manera logró hacerlo igual al elenco. Sin embargo, todo lo demás es simplemente horrible. El juego Simpsons realmente no tiene nada que envidiar. Es tan bueno como Hit and Run. No solo fue un fantástico juego de los Simpsons, sino que es un gran juego en sí mismo. Hit and Run tomó ideas de la serie Grand Theft Auto, pero también mejoró la jugabilidad, incluida una navegación más fácil y reinicios de misiones. Su jugabilidad y su extravagante motor de física fueron divertidos. Y además, los gráficos fueron buenos, lo que ayudó a dar vida a Springfield en el juego. Es un juego Simpsons para todos y resultó ser una gran sorpresa. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.